299 es un número primo o compuesto. Número primo sería si es que sólo se puede dividir entre 1 y entre sí mismo. Si es que se pudiese dividir entre otros números aparte de estos, sería compuesto. Ahora, para saber eso, si es que el número termina en alguno de estos, entonces va a ser compuesto. En este caso termina en 9. 9 no está, ¿verdad? Entonces todavía no se sabe. Pasamos al siguiente paso, que consiste en, si la suma de cifras es divisible entre 3, es compuesto. O sea, si es que la suma de cifras se puede dividir entre 3. A ver, 2 más 9 más 9 sale 20, pero 20 no se puede dividir entre 3. Así que todavía no se sabe. Así que el tercer y último paso. Busquemos dos números iguales que multiplicados se acerque a 299, pero que no sea menor. Por ejemplo, 17 por 17, 289. ¿Verdad? Pero sale menor. Entonces aumentamos a 18 por 18, que resulta 324. Y ahora sí, ya no es menor, y salió de 18 por 18. Así que, acá entonces vamos a probar con los que son menores o iguales que ese 18. O sea, con todos estos. Ya está. Pero no se prueba ni con el 2, ni con el 3, ni con el 5, porque están contenidos en los pasos anteriores. Solo con ellos. A ver. ¿299 se podrá dividir entre 7? No. Entonces lo tachamos. Ahora, ¿299 entre 11? Tampoco. ¿Entre 13? Entre 13 sí se pudo. Genial. Basta que se pueda con uno de estos para decir que es compuesto. Y listo. Es compuesto entonces. Y se comprueba porque ya vimos que también se puede dividir entre 3. Recuerda que si es que no se pudiese con ninguno de estos que están marcados, sería primo. Y listo. En este caso fue compuesto. Genial. Genial. Genial.